Bueno, quería contarles para toda la gente que estuvo pendiente de mis historias y de todas las personas que apoyaron los dichos, que un rato después de mis publicaciones me llamó Arcángel a mi celular personal. Nosotros nos habíamos visto tan solo, no teníamos una relación ni solíamos hablar, prácticamente no nos conocemos. Él me llamó entonces para pedirme que... Sus palabras textuales fueron, te llamo para que me eduques y me digas qué fue lo que estuvo tan mal y cuál era la gravedad de la que yo hablaba. Me pareció una actitud realmente valorable, es realmente importante que yo se los cuente. Tuvimos una charla muy larga donde tocamos muchos temas. Seguramente que él no había tenido la posibilidad de hablarlos con otras personas. Y creo que es muy destacable la actitud que tuvo de llamarme, no nunca para decirme, hey, ¿qué estás haciendo? Si no, más bien para decirme, estoy acá como hombre, para aceptar que vos me digas todo lo que tenés ganas de decirme. Y hemos tenido una conversación muy, muy larga en la que hemos tocado muchos puntos, creo que eso ya lo dije. Pero fue muy importante para mí, fue una actitud gratamente significativa, muy significativa, porque pienso que los hombres nunca quieren involucrarse, prefieren simplemente dejarlo en un error a este tipo de cosas. Pero él se dispuso a ser educado desde su condición de hombre y su posición en esta sociedad que todos sabemos cuál es, en el género. Sin ir más lejos y explayarme tanto, creo que seguramente vamos a encontrar la manera de un poco llevarles a ustedes la conversación que tuvimos entre nosotros. Y así como han sido parte de toda esta problemática, que sean parte de cómo se debería realmente subsanar este tipo de errores y cómo hay que aprender. Así que, nada, espero que pronto puedan ver algo entre nosotros dos, una conversación que nos quedó pendiente. Y nada, agradezco que él se haya dicho de su error y que me haya dado la posibilidad de poder explicarle cuáles son las cosas que ya no queremos vivir, ¿no? Ni escuchar. Es verdaderamente importante que los hombres se involucren y se empiecen a ser responsables de lo que les toca. Sobre todo hombres influyentes, hombres que son escuchados por otros hombres. Y se comprometan con esta lucha, con esta lucha que es de todes. Hacerse, involucrarse no es solamente poner un hashtag girl power o compartir la situación de una mujer como si eso fuese la mayor de las hazañas. Sino realmente descubrir qué es lo que está pasando y investigar y preguntar y saber señores del tema. Hay que derribar la falacia de que el feminismo es la búsqueda de que corra sangre. Necesitamos abrir nuevos caminos para cerrar los viejos que tanto daño han hecho. Para olvidarnos de los caminos que tienen que recorrer las mujeres para lograr lo que un hombre logra en cinco minutos. Y eso solo se va a conseguir con más hombres haciéndose cargo, responsabilizándose y comprometiéndose con la lucha de las mujeres. Acompañándonos desde su posición de hombres sin sentirse que pueden decidir u opinar de cuál forma lo estamos haciendo. Sino acompañando y comprendiendo de la forma correcta y, repito, educándose de verdad, con compromiso, sobre todo.